Hola, buenas, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Dorjun y hoy en día vamos a estar haciendo un video de casa, cocina y acampada en estos paisajes que están para atrás, junto a mi abuelo aquí, Don Ariste, y junto a mi primo Jefferson. Así que, ¡vámonos! Y bueno, ya nos vamos a acampar ya, ya nos vamos en camino, vamos con la camioneta aquí, no sé dónde vamos a ir a acampar, pero en algún lugar bonito vamos a estar. Así que, eso, comenzamos la aventura, que sea un buen día. Aquí, íbamos rumbo al lugar de acampar y encontramos los salitos, así que nos bajamos a Alentar la Muerte. Está la Muerte, está la Muerte con el LV-22. Ahí va mi tata. Y aquí está la Muerte con el LV-22 Aguant'Sia A Alentar la Muerte a Alentar la Muerte y ahí le pegamos la cabeza lo muestren mucho que no se suena en el vídeo así que bien pegado un tiro en la cabeza con el M22 y los postones JCB de 1813 anda letal ya vamos a comer algo ya en esta campada que nos aproxima en unos minutitos más así que vamos felices uy se desapareció el tata que es muy rápido se desapareció mi abuelo con él vamos a estar grabando quería grabar hace mucho tiempo con mi abuelito y ahora por fin va a aparecer en un vídeo está lloviendo super fuerte aquí en camino a nuestra próxima casa en donde vamos a estar viviendo durante un día así que ay qué emoción esto yo me tinca que lo vamos a recordar para toda la vida así que a disfrutar nomás este día y aquí ya llegamos ya a donde vamos a hacer la acampada estoy un rato caminando y aquí ya vamos buscando el mejor lugar así que estamos pegando esta cosa aquí tenemos el agüita para cocinar si está súper limpia y aquí tenemos el agua donde vamos a estar bebiendo un ratito más lo único que quiero es matar a un sorsalito porque tengo hambre ya yo soy medio medio bueno para el diente como un nieto aquí estamos comenzando ya con el armado de la carpa donde vamos a dormir los tres bueno aquí ya terminamos la carpa ya hay uno durmiendo pero recién estamos comenzando ya el día ahora vamos a ver si cazamos algo más vamos a hacer el jueguito y en la noche vamos a ir a los conejos a ver si cae algo porque en la mañana vamos a estar con un hambre que no se imaginan es un día que de verdad que creo que no se va a olvidar así que bacán vamos a ver si vamos a hacer el jueguito y vamos a hacer el jueguito y vamos a hacer el jueguito lo que ¡Ay, qué lindo el tiro! ¡Ay, qué lindo el tiro! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué feliz estoy! Vamos a buscarlo, pues lo vemos, vamos a alcanzar a comer hoy día. Mira mi rodilla, ahí está, en toda muerte, en toda muerte, y falleció al tiro todo el señor Ariste, un regalo. Está rico, está cortito. Feliz con los dos sorzalitos que llevamos en un ratito, así que por lo menos vamos a comer algo, y vamos a ver si logramos capturar, o sea, cazar algún conejito. Ahora es la noche, al atardecer. Muerto, se contó la muerte. Ya llevamos tres, tres para tres, así que vamos a comer bien. Habíamos ido a buscar un bombín, porque se me estaba quedando sin aire, entonces tuvimos que volver, y cuando veníamos para acá de nuevo, vimos un sorzalito, así que llevamos dos estrellas, tres para tres, lo vamos a buscar ahora, ya que lo pidamos por socios. Hasta aquí, este, ni pataleo, no hizo nada, así que buen tiro con el emestidor nuevamente, para adentro. Impresionante los paisajes que se nos están dando aquí, realmente hermosos, en la cámara al menos se aprecie tanto, pero realmente hermosos estos paisajes. Vamos a ir a los conejos ahora, y bueno, ahora vamos a volver otra vez, vamos a prender el fueguito, vamos a instalarnos ahí, vamos a comer, y después de la noche, a mitad de noche, vamos a ir a los conejos a ver que salgan. Ya, ahora vamos a hacer el fueguito, se nos oscureció ya, así que vamos a proceder a hacer el fueguito. Ya nuevamente vamos a estar con el cuchillo con pedernal, que ya es conocido por tres videos creo que con este, así que vamos a estar haciendo fueguito con el pedernal. Hay que sacar residuos primero, hay que sacar residuos para poder encender la llave. con leña húmeda y con un pedernal y un poquitito de confort logramos encender fuego, así que feliz y orgulloso de lo que hice ahora. Ya empezaron con la pelación aquí ya, con el desplumado, aquí está mi abuelo con el desplumado. Y bueno, ya que salimos bastante tarde, salimos como a las tres por ahí, y que hace solamente tres, vamos a comer uno cada uno, y traje una carnecita ahí, que la vamos a hacer a Kibo. Vamos a sacar aguita. Aquí en el campo como no tiene jabón uno, saca un poquito de maizillo y se recibe a la mano, y se lava igual. Con maizillo. Con maizillo se lava la manito y le queda limpiecito. ¿Cómo están quedando las manitos? A ver, muestra la manito. Están negras. Están negras. Oye, se calientan las manos así. Y terminé con las manos como poto guagua. Ahí sí. Tengo las manos blancas, pa. Ve que tiene lentes. Sácale todo y tenés que cortarle el poto después. ¡Mira cómo me quedó! ¡Mira, te vi, hombre! Y después... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Parece zombi! ¡Jajajaja! El llegar y... El llegar y destriparlo. Y sacarle las tripas, po. ¡Pum! ¡Así no, 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 no. Y ese fue la primera vez que Don Jefferson destripa un zorzal. Comenta cómo te pareció el proceso. Nada que decir porque la cuestión me da un saco y me da la abascada. Igual que el video anterior como vieron cuando estaba desplomando la verdilla. Y bueno, ahora vamos a comenzar con el proceso de... bueno, preparado en general, ahora lo vamos a preparar para echarlo al fuego. Esta va a ser nuestra comida de hoy en la noche y un poquito de carne que igual trajimos, así que se la vamos a calentar y vamos a agregar los zorzalitos que es uno para cada uno, así que hay que aprovecharlo. Y vamos a estar tomando mate, tecita, ahí está el hombre con el mate. Y vamos a acostarnos después en la carpita un rato y vamos a descansar para reponer energía y salir a medianoche los conejitos. Ahí va con el segundo mate ya el hombre. Vamos a comenzar con la aliñación. Vamos a echarle aquí merken. Una cantidad más o menos buena. Vamos a echarle sal. Y vamos a echarle aceite. El orégano lo vamos a pasar por esta oportunidad. Y aceite, Coca-Cola. Aceite. Lo vamos a echar. No mucho ahora para que queden bien fritito. Y con esto estaríamos y al fuego, no, a la plaza. Es nuestro sartencito regalón. Debería estar bien ya, lo revolvimos y todo. Así que lo metemos en la plaza. Aquí en la parrilla que encontramos por ahí. ¡Oh, mis ojitos! Vamos. 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 Y aquí tenemos ya preparados, ya están preparándose los sozalitos que nos vamos a comer ahora. Miren el color que están acá tomando. Cuando ese color se vuelve rojizo ya porque promete. Aquí hay un sobreviviente. Le de los pajaritos en casa, me morí. Y aquí hay otro sobreviviente. Te de los meojos con el lomo. Aquí están retirando ya sus presas. Y su buen mate acompañado con un kilo de azúcar. Mira, tiene buen color. Y es el platito. Está bonito. Está doradito. Llegar y comérselo con huesito. Miren los huesitos estos, miren. Para sacar este. Es el mío. Es el tuyo. Está todo quemado. Está pegado el tuyo aquí. Está como carbón. ¡Ay, que está rico! Y bueno, ahora ya estamos comiendo. Disfrutando lo que cazamos. Así que vamos a comer esto con un tecito. Y después vamos a comer la carne. Y después vamos a comer esto con un tecito. Estoy pensando en la mesa, mira. Ojalá que en la noche pasen unos conejitos. El Jefferson lo descuera. No. No, no. No, no. No, no. No, no. La primera vez que le he ido con un conejo. ¿Val? Vomité. Vomité. Me tragué el fómito. ¿Por qué me salió así? Me lo tragué. Está súper rico el banquete. Está súper rico. Vamos a calentar la carne que tenemos en bolsita. Para saciar las tripas. Porque comiendo esto para una pura noche. Nos vamos a rendir mucho. Y bueno, ya terminamos ya de comer. O sea, queda un poquitito aquí el hombre. Pero ya estamos a punto de terminar ya la comida del sorzalito. Así que vamos a proseguir con la aventura que tenemos montada aquí. Bueno, ahora vamos a ir a cazar. Vamos a ir a cazar unos conejitos. Y esperemos tener suerte esta noche. A ver si en la mañana nos comemos un conejito. Bueno, nos vinimos a dar una vuelta. Estuvimos como 20 minutos dando una vuelta. Y en el lugar donde creímos que iba a ver conejo. Todavía no ha salido. Así que son como las 12 horas. Así que vamos a ir a comer. Vamos a ir a hacernos la carne que antes no íbamos a hacer. Ahora vamos a hacer la carne. Y después como a las 4 y media por ahí. Vamos a volver a dar una vuelta para acá para los conejitos. Ahí la mirada del cazador aquí. Está atractivo. Ya. Bueno, ahora vamos a echar la carne que trajimos en una bolsa. Menos mal que trajimos en esta bolsita. Porque nos va a salvar. Porque como cazamos tres nomás. Y ahora nos fuimos menos mal con los conejos. Y vamos a intentarlo más tarde. Como no hace tanta hambre. Vamos a mandar esta porción de carne de cerdo. Ya. Ahora vamos a echar la carnecita a la olla. Ya. Ahí estaríamos listos ya. Ahí me enfoca la carne. Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve bueno. Vamos a esperar a que se caliente. Ya se me está haciendo agua la boca. Ay, ya. Está hambre ya. Entonces hemos comido súper poquito. Cazamos jabalí. Ya le vamos a comernos las carnes del jabalí que cazamos. Así que. Ay, qué delicia. Tengo puras ganas de comer. ¿Te canto o no? Ya, pues. Ya canto. ¿Cómo querés que te canto? Con la boca, pues. No, pues. ¿Eso ha ido para atrás o se ha ido para el lado? Para elante. Ya, para elante. ¿En qué canto? Aquí ya estamos en la carpa. Junto al Jefferson ahí. Y mi abuelito está calentito aquí. Vamos a dormir cerca de las 4 y media por ahí. 4 y 20 de la mañana. Así que ahí vamos a ver si nos despertamos para salir a los conejos. Puede que nos quedemos dormidos con el olor de la pata que hay. ¿Ves el guapo yo? Soy guapo, le suele. Mira la sexy. Bueno, una mirada sexy. Una mirada sexy. Ay, me da... Ay, señor. Y ahora sí, hemos metido mucho show ya. Mira. Hemos metido mucho show, así que nos vamos a ir a dormir. Ahora sí que sí. Son como las 2 o 1 y media por ahí. Vamos a dormir hasta las 4 y media. Así que... Esto sí que es cierto. Esto sí que es cierto. Ay, qué cierto. Hasta... Buenas noches. Bueno, ya son las... Ahí están las 4 y 46 AM. Y ahora vamos a ir a buscar unos conejos a ver qué resulta. Telen ronquidos tuvieron noche. Aquí estamos despecados. Haciendo metro. Así que ahora nos vamos. Ya. Ahora vamos por segunda vez, por segundo intento los conejos. Vamos a ver si cae uno. Así que... Vamos a probar suerte. Y ojalá que el conejito, la lideresita, con uno ya estamos pagados para el desayuno. Así. ¿O no? Hombre, guau. Bueno, así yo creo. Con todo, estamos bien. Uno para cada uno. O tres. Tres. Uno para cada uno. Ya. Que la falta la acompañe. Otra vez más. Bueno, estamos teniendo suerte. Vamos a ir caminando nomás. Con esperanza. Y bueno, ahora vamos a ir camioneta así porque tuvimos puta mala suerte. Anduvimos caminando harto rato y no pudimos ver ningún conejito. Así que ahora nos vamos a ir al camioneta a recorrer algunos lados. Y aquí vamos en la travesía, en la camioneta del Tata. A ver si logramos capturarnos. Para el desayuno. Vamos, andamos buscando el desayuno. Son las cinco y media por ahí. Son las cinco y cuarenta de la mañana. Y andamos buscando el desayuno. Son las cinco y media por ahí. Son las seis y media por ahí. Son lasנה. Son las siete de la mañana. Son lasavos jogos. Estaba a cientocientos metros. Por lo menos vimos un conejito a como a 180 metros, no le logré dar, era lo más probable que no le diera, pero ahí estaba, miradando, parecía libre, venimos de vuelta a la travesía ya, son como las 6 y media de la mañana, cero conejos, ya vimos uno, que es muy lejos como a 180 metros, así que ahora vamos a volver a la casita, a la ruca que hicimos para allá, la carpa. Amaneciendo con Torjón, salimos de cacería, y vamos volviendo ya, vamos a la ruquita que tenemos, y vamos a dormir un ratito para descansar, y luego de eso vamos a cocinarnos una cosita que nos agrimos, oh, 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 casi nos bailamos de la camioneta mire la lombriz que nos acabamos de pillar, andamos volviendo a la cuestión, a ver si el ¡GIGANTE! Media cuestiones ah Y vamos a prender el fueguito Así que vamos a dormir un ratito ahora Y después vamos a prepararnos el almuerzo, ayuno o algo así Y yo como guía de conejero no sirvo para nada ¿Qué le vamos a hacer? No, si no fue culpa de nosotros fue porque no andaba conejo No se dio nada, nada, vimos uno con suerte En como dos horas de salida Bueno, ya amanecimos, estamos fuera de la carpa Estábamos preparando unos hueitos cosidos Vamos a sacar el cuello Porque creo que estar muy calentito me mantiene como con sueño todavía Así que... Ahora no nos vamos a lavar las manos O sea la cara, oye que está el agua, está muy helada Esta agua 100% vertiente Por eso es que está tan fría Están fritas en el pelo igual Están fritas en el pelo igual ¡Uhh! está super helado Si el agua por aquí muy cristalina muy cristalina por aquí y donarista que le pareció le está pareciendo la experiencia aquí con la pura huea tenemos cuantos hueitos para cada uno lo vamos a compartir como hermano que le está pareciendo muy bonito bonita la experiencia compartiendo todo aquí comiendo desayuno desayunando con sus hueitos miren les voy a enseñar un truco para operar los huevos ustedes lo mueren entero así le sacan la cascarita de arriba así, la pura de arriba y acá abajo igual le sacan un poquito de cascar acá abajo y que tipo así como un poquito sacado ahí y le soplan por la parte más chiquitita y sale todo y queda desnudo el hueito ese fue el truquito de hoy se demoran poquitos pero era un hueito y bueno viñeños preparados parece que sabían que no iban a cazar conejos y ahí han traído un costillar traía la cartita bajo la manga y aquí vamos con la carne ya está quedando espectacular ahí le sacamos un pedacito porque teníamos hambre ahí tenemos las papas cociéndose una agüita y te lo enseño en el rústico y bueno aquí tenemos una de las resorteras que nos mandaron los amigos de resorteras Shuriken una zona hechada a mano realmente nunca he tenido una resortera tan bonita y bueno yo quería hacer un vídeo con esta cazando con la resortera cazando con resortera y no se pudo en esta temporada o se puede no sé pero quedan 15 días de temporada ojalá poder traer o si no quedaría pendiente para la próxima para la próxima temporada o otro año cazando con esta resortera déjenme en los comentarios igual ideas sobre cómo utilizar esto que podríamos hacer un videito con esto y eso en la descripción va a estar el nombre de la página que las creo bueno se nos anduvo quemando un poquito el asado pero ahora el chisazo de Yeherson lo va a filetear está rico ay dios mio 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 para verla mejor jajaja deja verla para verla no va nooo que rico eh y ay dios mio ay dios mio ay dios mio ¿O será que está rico de verdad? Pues que puta que tenga hambre. Y la otra que no. Ahora le toca al hombre que está grabando y... Ahí está el hombre. Pues que esto lo vamos a dejar mañana. Si, no te preocupes. Así le vamos a dejar los huesitos estos al zorrito que anda. Porque de verdad, de verdad que ayer lo sentí morir como cuatro veces. Aullar, no sé cómo se llama. No, pero está muy rico. Y con esto ya estamos a punto de finalizar este día. Son como las una y media de la tarde por ahí. Así que, puta. De ayer hay días, hoy se ha pasado genial. Junto al viejito que está grabando ahí. Una experiencia que yo creo que no vamos a olvidar en hartos años. Y cuando lo volvamos a ver, no vamos a volver a recordar. Así que eso es lo lindo de esto de YouTube. Y bueno, con esto nos iríamos despidiendo. Ya llegamos al final del video. Fue un día entero aquí en la naturaleza acampando. Fue bastante bonita la experiencia. Junto a mi primo y a mi abuelito aquí. Y bueno, agradecer igual por los 46 mil suscriptores creo que somos. Nunca esperé que fueran tantos. Y estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo. Y bueno, aquí se despiden los socios. Hasta la próxima. Que estén bien. Chavito. Y con eso estaríamos. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.